La maratoniana cumbre de los líderes europeos acabó ya entrada la madrugada del martes con fumata blanca, finalmente se pusieron de acuerdo para crear un multimillonario fondo para la recuperación de la economía del bloque tras la pandemia. El fondo asciende a millones de euros, alrededor de US millones, y consiste en US millones de subvenciones y US millones de préstamos a bajo interés. Requirió la aprobación unánime de los 27 Estados miembros y es considerado una victoria para la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes redactaron un esbozo de la propuesta en mayo. Italia, el epicentro europeo de la pandemia, probablemente será el mayor beneficiario del plan y espera recibir alrededor de millones de euros en subvenciones y alrededor de millones de euros en préstamos, según las estimaciones iniciales. En las negociaciones, los miembros se dividieron en gran medida entre los más afectados por el brote y ansiosos por revivir sus economías, y aquellos más preocupados por los costos del plan de recuperación. Los autoproclamados cuatro países austeros, Suecia, Dinamarca, Austria y los Países Bajos, junto con Finlandia, se habían opuesto a permitir que se ofrecieran US millones en forma de subvenciones a los países más afectados por COVID-19. El grupo, liderado por el primer ministro holandés, Mark Rutte, originalmente solicitó un límite de US millones, además de querer condiciones como el derecho a bloquear las solicitudes.